¿Qué vas vos? ¿A trabajar? ¿Dónde vas a trabajar? Ahí, en el oficino Ahorita aquí Voy a hacer cosas de la compañía Sí, sí, qué bonita trabajas viendo TikTok Te agarré, güirra Te agarré, mira Ya han encendido la computadora Sí, ya la han encendido Pongase trucha, mija Solo se queda este... ¿Tú mismo me diste la colección de Mario? ¿Por qué no estamos ahí? No, pues, póngase trucha Y así nunca van a estar Los shakers, güirra Los shakers ya los tengo listos No quiero entregarlos, madre Lo que quiera la niña, la princesa Pero aquí se pasa de la mesa esta hija No, hombre, este pescado ni yo me lo como Güey, está rico Es mucha comida redonda Sí, no me pueden comer pescado Pero Bob quería pescado Y a veces es el pescado, así que... Entrele, como quiera yo voy después de Bob Como los perros que ahí están Esperando, esperando que termine Ay, no, aprovecho Este restaurante se llama Doña Mari Es salvadoreños Quedan unas pupusas bien ricas Ya van a ver cuándo venga Ahorita pedimos Hoy perdimos la dieta Pueden pedir pan con pollo Y una orden de pupusa Para llevar Supuestamente era Para llevar Y un plato para mi bebé Se trajeron el tiburón, bulloana Ya, mira Aquí se comen las pupusas Como de oriente En El Salvador Que creo que ya se comen con ketchup Y mostaza Pero solo es en oriente Como en San Miguel Si no me equivoco Que se comen las pupusas así Miren, un atolón De elote Está rico Para allá vestir ese mío Yo te digo Terminémonos uno Y este lo dejamos para llevar Porque se me hace Miren qué comparación Después no me quiero llegar Miren en el acaso Miren Semejante Parece esos Semejante pichingo Pichingo Como del agua Cristal Ya la llevas Está bueno Está todo el delote Está rico Y creo que viene calientísimo Siempre Pero ahorita Con este frío Está rico Con este frío La verdad Ahí está Que se ponga las pupusas Para llevar Sí, yo creo Si me puede Miren Pan con pollo Y las pupusas Pero este es tuyo Y una horda de pupusas Así vas a comer vos conmigo Sí Bueno, aprovecho Esto es rico Ahora nos vendimos al Mall De Invisión Sale aire ¿Sale aire? Sí, sale aire ¿Dónde está mami? Allá Ya está Ay, ya me voy a caer Así es el Mall De Luisiana Señores Creo que es el más grande Que hay aquí En Luisiana No estoy seguro Pero sí me han hecho comentarios ¿Te queda o no te queda, gorda? A mí sí Miren, estos son los colores Alusivos a la universidad De la LSU Mequen, Luisiana Yo creo que me voy a llevar Estos, Belkis Estos, miren No sé, pero me gustaron Me gustaron Sí, te quedan bien Tú ya lo andas pues, Ivana No sé, aguanta por usarlo Ya se acabó la música ¿Cuál pediste tú, amor? No Por Adidas ¿Por Adidas te fuiste ahora? Sí, ya mucho Venimos a nuestra tienda Esta creo que es la Champions A ver cuáles te disto es Sí ¿Y qué pediste? Bueno, por esto se fue y ahora Están bonitos Sí, es que hace Están lindos, me gustan Hace como dos años Que no compro Un Adidas Es que por un Nike Hemos ido últimamente Me gusta más el Nike No sé por qué Últimamente Los Adidas que yo tengo No, no les he usado Fíjate Los nuevos que yo compré No Así no me los pongo Están unos bien bonitos Rojitos Sí, te quedan bien Dime, sí Sí, están lindos Me gustan Qué raro ¿Eras ocho y medio? Sí, sí Sí, ocho Sí, es que como son altos Pero están bonitos Combina esto con esto Ajá Que quedan bien Sí, también bonitos Me gustan Y son del mismo estilo de Johanna Mira Son del mismo estilo de Johanna Solo que Diferentes colores Vaya, vaya Y habla de Johanna Me lo voy a poner De esta manera Pues sí, de esta manera Para eso son Mira tu cartera No, pues guau Está perrón Sí Johanna Johanna, ven Suscríbase al canal Nos vemos en otro video Solo Yadira No se los quiso poner Aquí, mira Imagínate Si nos morimos mañana Uno nunca sabe Por lo menos ya los estrenamos Ahí te quedan Ahí me quedan Para la otra Para la otra Bueno Tendría que buscar otra Ya te mato Entonces ¿Por qué decir? En todo caso Se los heredo A mis hermanas Y a mis hermanos Y ahí nadie más Se va a poner mis cosas Bueno Ya dijo Ya dijo Señorita La otra es este pollo Toda la troquita Mira Vámonos Ya mucho Baile por ahora Johanna Cita Casita Está el Civic Miren Está el Baby Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este canal